Hola a todos En este vídeo os quiero explicar por qué con la llegada de la radial pequeña se ha dejado de usar esta herramienta de corte manual que se llama artiche Como podéis ver aquí con el artiche para hacer un agujero en un azulejo se hace a base de dar pequeños golpes con la cara del garro del azulejo hasta calar y hacer el agujero Este proceso se lleva bastante tiempo hasta lograr calar el material y realizar el agujero que queremos o necesitemos hacer Ahora quiero que comparéis el tiempo que se tarda en hacer un agujero a mano En las imágenes superiores las tengo un poco aceleradas En las imágenes inferiores donde uso una radial pequeña estas del tan a modo normal En las imágenes inferiores podéis ver como he empezado más tarde que en la parte superior Con la radial voy cortando en círculo siguiendo el trazo marcado y sin apretar la radial Que trabaje por su propio peso Esto es muy importante Que no apretemos la radial al cortar Así evitaremos que se nos pueda bloquear el disco por el consiguiente peligro Como podéis ver aquí ya tenemos hecho el agujero con la radial Mientras en las imágenes de arriba todavía seguimos golpeando nuestra pieza Ahora probamos la pieza con la caja de registro que tenemos de prueba Y vemos que nos está perfectamente Voy a aprovechar para enseñaros Hacer un agujero para una caja de registro Ventangular en este caso Voy a aprovechar el mismo azulejo Marcamos el perímetro de la caja que tenemos que abrir En este caso es rectangular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis aquí ya tenemos hecho el agujero rectangular para la caja de registro Ahora vamos a probarla para que veáis que nos ha quedado perfectamente ¡Suscríbete al canal! Mientras que con la radial hemos abierto dos agujeros Con el archipiéticos Con el archipiéticos que es una herramienta manual Estamos a punto de hacer nuestro primer agujero Aquí podéis apreciar que la diferencia de tiempo en realizar el mismo trabajo con distinta herramienta Es muy grande Por eso la radial ha sustituido al archipiéticos para realizar estos trabajos en un menor tiempo y con mayor precisión en los trabajos El archipiéticos ya es una herramienta para el baúl de los recuerdos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!